La jornada del día de hoy nos esperan condiciones muy agradables, una temperatura máxima que asciende a 30 grados, vamos a tener cielos medio nublados, por ahí se va a estar asomando el solecito, a pesar de que ahorita en la mañana amanecimos con cielos totalmente cerrados. Igual que la jornada de ayer, vamos a ir viendo conforme avance la jornada, cómo se despeja, las nubes avanzan y sale el sol, permitiendo el incremento de la temperatura. Muy baja la probabilidad de precipitación para esta jornada, pero el día de mañana se ve un ligero incremento, 15% de probabilidad de lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional reporta la posibilidad de lluvias aisladas y puntuales, esto quiere decir que se pueden dar lloviznas en algunos puntos muy concretos, esa lluvia que empieza de la nada y también corta de la nada puede darse el día de mañana, así es que no se me confíe. Para viernes, sábado y domingo condiciones cálidas, muy agradables, cielo despejado, baja la probabilidad de precipitación, pero el próximo lunes vemos que incrementa la probabilidad de lluvia por la llegada de otro sistema frontal que nos va a traer otro temporal de lluvias, desde lunes hasta el otro sábado vamos a estar viendo buenas probabilidades de precipitación, así es que prepárese, esté atento, maneje con precaución y por supuesto pendiente de la información que le estaremos dando en los siguientes pronósticos. Señor, señora, hasta aquí llego yo con el reporte meteorológico, pero por favor continúe con nosotros que tenemos mucho más aquí en su casa, gente regia como tú.